El Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Urense estrenó los pasados días su nuevo hospital de día, en la primera planta del Santa María Nai, tras una reforma que permitió renovar y ampliar estas instalaciones, que acogen las consultas y salas de tratamiento por las que pasaron el año pasado 5.783 urenzanos con un diagnóstico de cáncer. Para estas obras, el área sanitaria de Urense, Berín y Obarco de Valdehorras, destinó más de 440.000 euros, que permitieron reformar la división interior hacia otra más funcional, con salas de tratamiento más espaciosas en la búsqueda del espacio más accesible y amable. En esta línea, las salas de tratamiento en las que los pacientes reciben sus tratamientos de quimioterapia o soporte se instalaron televisores buscando hacer más llevaderas para los pacientes las largas horas de estancia. En el Día Mundial del Cáncer, el área sanitaria de Urense, Berín y Obarco de Valdehorras, se suma la conmemoración de la Organización Mundial de la Salud que llama a la acción individual contra el cáncer bajo el lema EUSON-EBOA, con el objetivo de recordar que en esta lucha todos, ciudadanos, profesionales de la salud y usuarios, podemos aportar desde apoyar a un paciente y su familia hasta el autocuidado y la prevención mediante hábitos de vida saludables, además de contribuir a la investigación, labores sociales, etc. En 2019, 5.783 personas fueron atendidas en el Hospital de Día de Oncología, en el que se realizaron en este mismo periodo 26.675 consultas, 1.629 más que en 2018, y 12.275 sesiones de quimioterapia o tratamientos de soporte que también aumentaron con respecto al año anterior, con 614 sesiones más.